Nakamas, hablemos de la fruta del diablo del agua, la misu misu no mi. En el mundo de One Piece estamos empezando a ver al mar como una entidad, una entidad que rechaza a las frutas del diablo y a las modificaciones en el cuerpo humano a manera de factor linaje. Y yo creo que la representación del mar en el mundo de One Piece está a cargo de Im Sama, el rey del mundo. El generalísimo Dante de Gaula es quien nos acomete. Es menester, hablar de los misterios del mar, Im Sama y todo lo relacionado con las frutas del diablo y este rechazo poderoso que el mar hace a los usuarios. Últimamente, gracias a Vegapunk y la exposición que nos da sobre las frutas del diablo y así como con el almirante Grimble que llegó a Guano in Extremis al final del arco, se nos ha certificado que el mar es una especie de entidad que rechaza a los usuarios. Esta entidad parece ser una entidad que juzga a aquellas personas que han modificado su factor linaje para obtener un poder. Pero esta entidad del mar creo que es el misterio más grande que tiene el mundo de One Piece. Es una entidad misteriosa y yo creo que se puede apersonar a manera de la fruta del diablo del agua. Yo creo que hay muchas pistas que pueden certificar la existencia de esta fruta del diablo, la Misumiso no Mi, la fruta Logia del Agua. Y es que creo que la primera pista o la más importante mejor dicho se nos da en el capítulo 906 del manga de One Piece. Estábamos en el Reverie, estábamos en Marijua y de pronto en el trono vacío aparece un tipo. Aparece un tipo y el Gorosei se arrodilla ante él o ella. Se sienta en el trono vacío y es nombrado como Sekai No-Oh, que en japonés quiere decir el rey del mundo. Y ya sabemos un poco más en la historia conforme ha avanzado. Sabemos que es poderoso y que tiene una habilidad que incluso puede destruir masivamente islas. Es algo impresionante. Hay gente que teoriza que puede ser el arma ancestral Urano. Seguramente Im Sama es el personaje más misterioso de toda la historia de One Piece. Y en español le decimos Im Sama. Sin embargo, es muy importante certificar como se dice en japonés. Estos son los kanji. Teóricamente nosotros le tendríamos que empezar a llamar Imu. Y ahora viene algo impresionante. Si cambiamos el orden de las letras y lo decimos al revés en vez de Imu, decimos Umi. ¿Saben lo que significa? Significa mar en japonés. Es algo impresionante. Y creo que esto certifica que Imu Sama seguramente es la representación del mar. Y aquel que tiene el poder de rechazar a las frutas del diablo. Juzgándolas como una entidad poderosa. Esto haría que el poder de Im Sama sea devastador. Y también ayudaría a la construcción del mundo de One Piece. Ayudaría a explicárnoslos. Porque es que yo les pregunto. Con la tecnología que existe en el mundo de One Piece. ¿Cómo se puede crear una construcción como Impel Down? Impel Down es una construcción masiva. Que está sumergida en el fondo del mar. ¿Cómo es posible que se pueda crear algo similar? Yo no soy arquitecto. Y en la modernidad seguramente usan máquinas y cosas impresionantes. Sin embargo, en el mundo de One Piece no creo que tengan toda esa facultad. Entonces, yo creo que ocupan los poderes de Im Sama. O al menos lo hicieron. Cercano al siglo vacío. Yo creo que Im Sama, después de haber ganado la guerra. Después de ir a Marijua. Después de haber construido Marijua. Decidió crear la prisión para todos esos personajes que quiere apartar y borrar de la historia. Más los criminales que están en los niveles más altos. Y es que si esta teoría es correcta, Im Sama tendría la facultad de ser agua y controlarla a discreción. Y entonces, yo creo que él, de manera poética y de manera mitológica, abriría los mares. Como se ha dicho en muchas religiones, abrir los mares para poder crear ciertas y determinadas cosas. En este caso particular, la prisión de Impel Down. Sería un poder masivo para Im Sama. Y más allá de la fruta de Kurohige que ciertamente tiene el poder de anular las frutas del diablo. Yo creo que Im Sama puede rechazarlas completamente cuando está en combate. Quizá podría incluso, a manera de factor linaje, modificarlo para que deje de existir dicha fruta del diablo. Evidentemente, esto es algo fumado. Pero creo que es muy claro que se requiere de la fruta Misumisu para hacer la construcción del mundo de One Piece. Incluso se podría fumar un poquito más. Y podríamos decir que fue la creación de la Red Line. Está basada en el uso de esta fruta del diablo. Que quizá se puede usar con la fruta de Pika. O con la fruta Magu Magu de Akainu para crear el Red Line o algo similar. Yo les pregunto rápidamente. Si Ace o Sabo llegaran a un incendio forestal que tendría un radio de 25 kilómetros. Díganme, ellos como son fuego, gracias a su fruta Logia. ¿Podrían teletransportarse teóricamente 25 kilómetros al final del incendio? Yo creo que sí. Esas son las facultades de una fruta Logia. Ser el elemento en particular. Pero ahora les pregunto. ¿Qué pasa si realmente Imusama tiene esta fruta Misumisu no Mi? Creo que tendría la posibilidad de ser agua mismo. Y de la misma manera teletransportarse casi instantáneamente a cualquier parte del mundo de One Piece. Y seguramente ustedes están pensando sobre las reglas de las frutas del diablo. Que evidentemente no se puede nadar y el mar mismo las rechazas. Entonces, ¿cómo una fruta del diablo puede existir con estas facultades del mar? Y es que yo les digo que desde el inicio de One Piece nos han dicho. Dos frutas no pueden ser consumidas por un mismo usuario. Y ya tenemos a Kurohige. También nos habían dicho como una regla que no podría existir el mismo poder en dos personas. Sin embargo, Vegapunk ya nos mostró que se puede replicar. La única regla que sigue en pie en estos momentos es la regla del mar. Que realmente rechaza a las frutas del diablo. Y yo les pregunto, ¿qué tal si no es algo literal? ¿Qué tal si es algo que hace Im Sama a propósito? ¿Qué tal si Im Sama está usando su poder de la Misu Misu no Mi para evitar que los poderes de las frutas del diablo se subleven contra él? Esto haría que una de las reglas más importantes, como las pasadas que ya se doblegaron o se violentaron, también pierda mucho sentido. Y más que eso, creo que les daríamos una nueva conceptualización e incrementaríamos el poder de Im Sama. Es algo impresionante esta teoría realmente. Y es que si empezamos a ver ya, desde este momento, a Im Sama como la entidad representante del mar, con la Misu Misu no Mi, la Logia del Agua, entenderíamos por qué personajes poderosos que tienen un rango de conocimiento importante deciden no usar frutas del diablo. Porque Monkey D. Garp, Goldie Roger y Shanks podrían claramente incrementar su poder si comen frutas del diablo. Sin embargo, ellos deciden no hacerlo. Dicen que puede ser una desventaja. Y es que nuevamente, si esta teoría es cierto, ellos entenderían y sabrían de Im Sama y su poder. Y es que, nuevamente, ellos son de los personajes que más conocimiento pueden llegar a tener. Estamos hablando de Monkey D. Garp, que tiene un hijo revolucionario. Y es héroe de la marina, ciertamente, pero nunca ha querido subir de rangos. Es como si él tiene conocimiento de lo que está pasando en el mundo de One Piece. Y se teoriza que quiere hacer algo a manera de una insurrección por cuanto hace a SWORD. De la misma manera, Goldie Roger llegó a Laftel. Evidentemente, él tiene el conocimiento más grande. Aparte, sus ataques hablan de que quiere desgraciar a la divinidad o que no le gusta esto de la divinidad. Y estamos hablando de que Im Sama sería el rey del mundo. Shanks, por supuesto, tiene la información de Goldie Roger al estar en su tripulación. Y también es manipulador, conoce muchas cosas. Y ciertamente ha tenido entrevistas hasta con el Gorosei. Yo creo que es muy claro, es muy evidente. El poder de Im Sama está en el mar. Es Im Sama mismo aquel que crea la restricción para las frutas del diablo. Si te pones a pensar, si te pones a evaluar que este es el poder real de Im Sama, te volará la cabeza y darás cuenta que tiene mucho sentido. Im Sama es el mar. Im Sama es la entidad que desgracia a los usuarios de fruta del diablo. Una de las reglas más importantes del mundo de One Piece es puesta por un usuario de fruta del diablo. Im Sama, la representación del mar y el portador de la fruta del diablo. Misu Misu no Mi y la logia del agua. Im Sama. Im Sama es la audiencia del diablo.